bendiciones a todos mis hermanos que creo que van a ver este vídeo una vez más los saludo en el amor de nuestro dios todopoderoso agradeciéndole primeramente a dios que ya me permite estar en el estado de puebla acá en méxico entonces gracias a dios fue un viaje muy largo de casi 20 horas de camino pero gracias a dios ya estamos acá en el estado de puebla méxico me siento dichoso afortunado y bendecido de parte de dios poderlo saludar a todos ustedes que yo sé que están al pendiente de las publicaciones y predicaciones así que bendiciones a todos mis hermanos que por ahí estuvieron pues al pendiente orando por nosotros gracias a dios salimos ayer de guatemala ahora estamos aquí ya en el estado de puebla verdad ya listos para arreglar ciertos documentos y pues pastores que nos están esperando para que prediquemos por acá en este estado así que mi número de teléfono que siempre tenían todos pues es un número que está activo pero está en guatemala entonces aquí en méxico y ese número no me funciona pero acá tenemos ya un nuevo chip un nuevo número de teléfono mexicano que es el el área es 222 y luego el número es 460 56 56 repito 222 460 56 56 es el número que ahora tenemos acá en méxico así que bendiciones a todos mis hermanos les agradezco a todos ustedes por las oraciones estoy seguro que muchos hermanos estuvieron al pendiente orando por nosotros pidiéndole a dios así que gracias a dios ya estamos aquí en el estado de puebla méxico así que quiero saludar a todos mis hermanos que han sido de bendición para este ministerio hermano benjamín gracias siervo por esa ofrenda que mandó sin que yo se la pidiera juntamente con todos mis hermanos mi hermano jose rodríguez siervo amado gracias por ser de gran bendición al ministerio y todos los hermanos mi hermano alonso todos mis hermanos que están en eeuu gracias por esos unidos gracias por esos apoyos económicos que siempre nos han enviado así que los bendigo en el nombre de jesús y ahí al pendiente verdad ya que si creo estaremos predicando porque hay muchos pastores que nos están esperando aquí para que prediquemos la palabra así que los bendecimos a todos mis hermanos en el nombre de jesús a todos los hermanos que están al pendiente así de que ya gracias a dios estamos acá en el estado de puebla méxico esperando de que los papeles que yo vine a arreglar pues sean rápido para regresar pronto a guatemala porque yo sé que en guatemala hay mucha gente que me está esperando con los brazos abiertos así como hay gente que están felices que yo no estoy en guatemala pues hay muchos que si están tristes y algo otros están esperando verdad de que ya la palabra llegue nuevamente a guatemala así que me siento privilegiado de estar en este país de méxico donde ya muchos de ustedes saben que tengo la gran dicha de haber nacido en el salvador nos trajeron a vivir acá en méxico donde nos nacionalizaron y ahora vivo en guatemala mi esposa de guatemala por lo consiguiente yo me considero más de guatemala porque ya está mi familia ya está mis raíces en el evangelio así de que pero bien en los planes de dios está todo esto así que los bendigo a todos mis hermanos y gracias siempre por estar al pendiente de todo así que por ahí pendiente verdad mis hermanos donde ya tal vez mañana pasado mañana estaremos ya predicando por acá en este lugar dios bendiga mi hermano guicho vicente mi hermana laura morales mi hermana ana castro sofía patricia mi hermana martina ramos mi hermana jazmín figueroa dani mi hermano dani maritza hermano pascual así que bendiciones a todos mi hermano benjamín bendiciones siervo hermano álex carlos mejillas y gracias por ese gran aprecio que siempre ustedes nos tienen hermano 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 jani que bendición así que los bendigo en el nombre de jesús gracias por amarme gracias por apreciarme gracias por sus oraciones así que pronto estaremos nuevamente en guatemala tal vez tardaremos un mes acá en méxico verdad arreglando estos documentos estos asuntos que necesito arreglar así de que muchas gracias a todos mis hermanos hermanos jay con y a todos mis hermanos que siempre están al pendiente por ahí aprovechando saludo mi hermano chepito mi hermano jose es el chofer estrella se quedó triste en guatemala por cierto ayer me fueron a dejar a la frontera de guatemala méxico ellos se quedaron al otro lado y pude ver el rostro de ellos de mi esposa mis hijos que se quedaron triste verdad no quisiéramos salir lejos de casa verdad quisiéramos siempre estar con la familia pero así son los planes de dios así que aquí no estamos para quedar bien con uno mismo ni con nadie sino aquí estamos para servirle a papá dios y en los planes de dios pues estaba que todo esto pasara así que mi esposa se quedó triste mis hijos y por ahí saludamos a todos los pastores evangelistas siervos ministros y a todos los hermanos que están al pendiente siervos y muchas gracias y siempre al pendiente de todo lo que estará pasando acá en el estado de puebla méxico bendiciones y dios me los bendiga a todos en gran en gran manera así que nuevamente les voy a volver a dar mi número de teléfono de acá de méxico si alguien quiere contactarse conmigo porque si ustedes me marcan el número donde siempre me han llamado de seguro les va a contestar mi esposa así que acá en méxico tenemos el número que es el área 222 222 460 56 56 56 56 56 repito 222 460 56 56 56 dios me los bendiga y ánimo en la vida espiritual y material bendiciones a todos mis hermanas